¡Suscríbete! Me sumo al carro y le piso Otra misión pa' ser clavo, mijo El pedo está feo y más Si no te pones vivo Conectas machines Santa Cata, Monterrey Y las un bolsanico No quiero tampoco en esto hacerme rico Pero si hay feria tal vez cometa un delito Que soy malandro no es mito Sin peso me pinto solito Pone hasta el troco los pinches cartuchos y sobres De la efectiva En la calle me miran por más discreto que yo sea No saben a qué me dedico, me vale capilla Me gusta como a todo lo bueno Por eso ando sobre la idea Y mira quién lo diría Ando bien prendido, jalando bandido Pero siempre sobre de una feria Se mira dónde llego porque con pura crema yo me visto Ando en el ambiente me pongo más loco que en Apocalipsis San Nicolás de los Garza, por ahí la sumbo, por ahí la radico Y si no termina la escuela lo que hubiera aprendido ahí no lo aplico Si multiplico las matemáticas me aplico Un whisky bien rico Mujeres ranfones, rolas bien perronas y los envidiosos siempre tiran pico Estoy donde quiero, siempre haciendo lo que quiero sin temor Y pa' ser sincero Como el alcapón, como el alcapone, bien melendro soy Estoy chaval, yo no soy veterano y los años que llevo ni uno es en vano No me voy al baño, bien firmes el grano Pero no se pase de listo Porque la cara de robo le pinto, wey No se pase de listo Un cadenón se le ve Que le va bien, se le ve Bien montado se le ve Y los problemas, olvídate Porque un cadenón se le ve Que le va bien, se le ve Bien montado se le ve De los problemas, olvídate Mucha gente a mi mando que me gané con un chingo de esfuerzo Me han querido dar pa' abajo con cuetes con largas de calibre hueso El cuadro bien puesto, a los mandos dispuesto Más terreno y mejor puesto Las pacas me llegan, yo no las cuento La secreta jalando todo el tiempo De era mero comencé Pensando en conocer más gente Miraron que era bien felón Y me dijeron, sobra si sepa un cuete Cometí varios atentados Cumpliendo la suerte de los jefes Y mírame ahora Independiente Siempre bien fuerte Estoy donde quiero Siempre haciendo lo que quiero Sin temor Y pa' ser sincero Cometí varios atentados Como el alcapón Y yo en melandro soy Estoy donde quiero Siempre haciendo lo que quiero Sin temor Y pa' ser sincero Como el alcapón Y me dijeron, melandro soy 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 Gracias.